¡Más, Tiago! ¡Es más, Tiago! La niña que te mire con una cara embogada. ¡Mmm! ¿A quién le vas a sacar, Tiago? ¡Bam, bam, bam! ¡A condición! ¡Ya las piernas! ¡Ya las tienes, Tiago! ¡Una niña, una niña! ¡Grandota de preferencia! ¡Más, Tiago! ¡Listo, Tiago! ¡Gene, se me da! Creo que ya la ha encontrado nuestro amigo. Para que la niña preciosa, la aguanto por acá, también. Ok, por favor. ¡Ay! ¡Mira, mi amor! Aquí con tu guante de la guarda, por favor. Listo, sentadito, sentado por allá, sentado, sentado. Listo, ok. ¿Cómo se dedica? ¡Solute! ¡Alentina! ¡A esposo para Valentina, chicos! Todas las niñas le van a hacer la barra a Valentina. ¡Valentina! 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 "-Tú le vas a ganar a valentina! Tienes razón, ¿tu vas a perder con Tiago? Sí, ok. Listo. Muchas gracias, Valentina. ¡Valentina, yo te voy a ganar! ¡Muy bien! ¡Valentina, yo te voy a ganar! Tienes razón, Dino! Tienes razón, representatives, Vic sticker, diario. Mewiązre que tiene vuestra вд fans, te villains a ganar del qué? Valentina, sabes que Tiago está muy seguro que él va a ganar porque también es su cumpleaños. Vamos a intimidarlo un poco. Mirada de frente, mirada acusadora. Es más, ponle cara matadora. Mirada de tóxica, mirada de frente. Tiago, tú también, mirada de tóxica. Mirada de tóxica, mirada de tóxica. Mirada de tóxica, mirada de tóxica. ¿Parece tu hermana menor? No. Señora, para mí está ya medio, para mí está que me abrido. Ahí no más, señora, ahí no más. Señora, ahí no más le va a ser una palabra bendiga a Valentina para que Valentina haga súper bien. Tiene que ser consciente que está jugando contra el cumpleaños. O sea, tiene que tomar la pena. ¿Usted? Le digo, uno, dos, tres. ¿Ustedes dicen? A la mío, a la va, a la mí, en boca, Milita, Valentina, ganará. Preparada. Uno, dos, tres. A la mío, a la va, a la mí, en boca, a la tía, a la tía, a la tía. ¡Eso! 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 Señora, ¿qué le quiere decir a Valentina? Palabra de motivación. Vamos, hija, tú puedes. Yo confío en ti, yo lo mejor deseo. Si es posible, llore para que le crean. Señora, por favor. ¡Eso! 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 ¿Duaz! ¿Tu mamá, tu papá, tu tío, tu tía, tu abuela, tu abuela… ...¿cualquier persona? No, no... ¿Tu tío, tu tía, tu padrino? ¿Quién es el indicado? ¿Quién es el tío? no a salir a esta hora ¿Ya vienes el tíado? ¿Quién? 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 ¿Santa, mamá? ¿Algás? ¿Como usted acaba? Yo le conditioning. ¿Dónde está la señora Fiorera? Le vamos a hacer a la barra de la mamá. La señora Fiorera ha dicho que es la mejor mamá del mundo. ¡Las amigas de la mamá! ¡Las que le tienen en vida mamá! Gracias chicas, el silencio lo digo todo. Él va a hacer a Fiorera, mi hijo, que era una fiesta familiar y todas las personas más queridas para mi amigo Tiago y Ana, sean presentes. ¿Dónde están las familias de la mamá? ¿Dónde están los amigos de la mamá? Ya, por favor, si no se me dan. Ya, por favor, suéltame a la fiesta familiar, no mamás. Señora, va a hacer la música, se presenta en medio, saludando a todo el público, mandando besos volados, se para en medio y digo, ¿Quién es usted? Usted dice, Payasito, yo soy la mamá de Tiago y mi hijo es el mejor. ¡Azúcar! Ok, tres, dos, uno, aplausos. Para la mejor mamá, la señora Fiorera. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Saludando al público, señora Zumbaya, a su lado. Un señor que está a la barra. ¡Eh! ¡Aplausos! 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 Yo soy la roba de tiaco, soy para su casa... ...señora ahora pellame amigo Tiago. Señora! Como le dice tiago, ya esta grandote pero para ustedes, siempre va a ser su bebé, su tesoro... ¿Cómo le dice el enemo? mi vida, mi amor, mi bebé mi rey, mi corazón mi pulmón mi cálculo renal ¿cómo le dice que está bien el señor? todos decimos oh díale feliz cumpleaños de bebé feliz cumpleaños de bebé todos oh señora mándale un beso volado cuatro besos señora abra las manos abre tus manos y al medio se da un abrazo y un beso con su niño y todos aplausos llenados en ría y suspiros eso muchas gracias señores sentadita por allá por favor este es el único juego que no el grupo que gane se va a llevar a todos los premios dos tres relojitos fútbol ¡el toque! ¡el toque! ¡el mercado! ¡el mercado! ¡vamos! ¡y en gana! ¡ya sale! ¡ya sale! ¡bien gane! ¿Cuándo? ¡Listo! ¡Uy! ¡La chica lo está haciendo bien! ¡Roberto está bien! ¡Ganas! ¡Ganas! ¡Y! ¡¿Quién ha ganado?! ¡Uy! Está riquido, parece que vamos a ir al paro A ver, ¿quién ha ganado? ¿Los chicos o las chicas? ¡Chicas! ¡Vamos! ¡No lo puedo creer! Chicos, les voy a hacer una pregunta ¿Es igual mirar y observar? ¡No! ¿Una posibilidad? ¡Observar! No, no, no es lo mismo Observemos si están bien armados los rompecabezas ¡No! ¿Por qué están? ¡Porque están rompecabezas! ¡Porque están rompecabezas! ¡Aparte de eso! ¡Aparte de eso! ¡Aparte de eso! ¡Ah, muy bien campeón! Los bordes no coinciden con las chicas del medio Igual en los niños ¡Mía! ¿Qué pasó? ¡Bien armado! ¡Aлавia! ¡Aparte de las chicas! ¡A Honorable! debris ¡Fuebra de las chicas! ¡Fuebra de todo! ¡Fuebra de todo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!